Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar acerca de los trastornos sexuales cuando se padece diabetes. Trastornos urológicos también, cuando se cursa con este padecimiento, con la diabetes. Bueno, pues cuando las personas vamos envejeciendo, pues nos vamos enfrentando a problemas de salud muy comunes. Las personas con diabetes pueden presentar un inicio precoz y una marcada intensidad en estos problemas. Complicaciones sexuales y urológicas cuando uno padece diabetes puede causar daño sobre los vasos sanguíneos, sobre los nervios. Incluso los hombres podemos tener dificultad con problemas sexuales, ¿no? Como erección o eyaculación. Las mujeres también pueden presentar problemas con la respuesta sexual o con la lubricación vaginal. Es más común en gente que padece, pues, diabetes. Las infecciones de las vías urinarias y los problemas de la vejiga, pues son más frecuentes, tristemente, ¿verdad? En personas con diabetes. Claro, si se mantiene la diabetes bajo control, se puede disminuir bastante, ¿no? El riesgo de desarrollar de manera precoz estos problemas sexuales o estos problemas urológicos. Sí, porque tanto las mujeres como los hombres que tienen diabetes, pues sí, sabemos. Conocemos que pueden desarrollar problemas sexuales debido a los daños que se van ocasionando con la presencia de esta enfermedad, debido a los daños en los nervios o en los vasos sanguíneos pequeños, o sea, en la microcirculación. Analicemos esto, ¿no? Cuando una persona quiere levantar o alzar un brazo, dar un paseo, el cerebro envía señales nerviosas a los músculos adecuados para que se ejecute el movimiento, ¿no? Pero también hay que considerar, ¿no? Las señales nerviosas también controlan los órganos internos, como el corazón o como la vejiga. Pero las personas no tienen el mismo tipo de control consciente de estos órganos, como lo tienen de los brazos, de las piernas. Por eso a los nervios que controlan los órganos internos se les llama nervios autónomos. Y le indican al cuerpo varias funciones, por ejemplo, que dirigir a la comida, que circule la sangre. Esto es sin que la persona tenga que estar pensando en ello, ¿eh? Sí, en automático. Por eso les llaman nervios autónomos. No tenemos que estarlos controlando nosotros con el pensamiento, con la intención. Ellos, por sí mismos, ¿no? Se activan cada vez que se necesita y realizan funciones orgánicas. Ahora, hay que analizar este punto, por eso estamos platicando de los nervios autónomos. Porque hay que ver ahora cómo responde el cuerpo a los estímulos sexuales. Bueno, aunque pensemos nosotros que es de forma voluntaria, pues no. También es involuntaria, también depende de los nervios autónomos. O sea que está gobernada la respuesta sexual por señales nerviosas autónomas, que son las que aumentan el flujo sanguíneo hacia los genitales. Entonces, hacen que el tejido de los músculos lisos, pues se relaje. Entonces, el daño a estos nervios autónomos, pues altera la función normal. Va a haber reducciones de flujo sanguíneo debido a este daño que está ocasionando el padecimiento en los vasos sanguíneos. Entonces, lo que contribuye a la disfunción sexual, la persona, pues, va perdiendo la aptitud sexual debido a esto, al daño que se va generando en la microcirculación y en los nervios, que son autónomos. En este caso, para esta función, la función sexual, se van a presentar diferentes tipos de problemas sexuales. Bueno, en un porcentaje, no en todos, no es una sentencia. No en todas las personas que tienen diabetes va a suceder esto, pero, pues como el porcentaje es elevado, pues habrá que estar al pendiente, siempre utilizando buenos recursos para evitar pues que haya esos tipos de problemas, problemas sexuales que estamos platicando, estamos enfocando en esta charla. Puede haber disfunción eréctil. Sabemos que la disfunción eréctil es una incapacidad constante para lograr o mantener una erección, bueno, lo suficientemente firme como para tener una relación sexual. Esta afección incluye, pues, la incapacidad total de lograr una erección o la incapacidad de mantenerla. Entonces, en los hombres de diabetes, las tasas de prevalencia de la disfunción eréctil fluctúa ampliamente, ¿no? Fluctúa de un 20 a un 75 por ciento, porcentaje elevado. Entonces, las personas, de caso estamos platicando de los hombres con diabetes, tienen de dos a tres veces más probabilidades de padecer disfunción eréctil que aquellos, en comparación con aquellos que no tienen diabetes. Entonces, seguimos con estadísticas. Los hombres con diabetes no son rotundas, ¿eh? Nos orientan, nos guían, claro, para saber, ¿no? Los hombres con diabetes, según investigaciones o estadísticas, pueden sufrir de disfunción eréctil de 10 a 15 años antes, ¿no? En comparación con los que no padecen diabetes. Incluso, se sugiere que la disfunción eréctil puede ser una señal temprana de la diabetes. O sea, un signo, ¿no? Una señal de que la persona, pues, padece diabetes o va a padecer diabetes prontamente. Sobre todo en personas, hombres, de 45 años, aunque puede ser de menos. Últimamente, ¿no? Se están volviendo, pues, más personas diabéticas, ¿no? Con este padecimiento fluctúa a un ventaje cada día más elevado. Hay que analizar, ¿no? Otras causas principales para disfunción eréctil, además, de ella misma, ¿no? Pues incluyen la presión arterial elevada o alta, ¿no? Que llamamos. Cuando decimos, referimos, tengo presión arterial alta. Bueno, eso también puede causar, a veces no le hacemos caso, ¿verdad? Decimos, bueno, pues, más adelante a ver si se me quita, ¿no? De mi tiempo hay que someterse a un tratamiento eficaz, certero. Porque sí, la misma presión arterial alta me puede provocar disfunción eréctil. O también puede ser una enfermedad renal que yo tenga padecimientos en los riñones y, pues, no me estoy atendiendo, ¿no? Entonces, pues, es una complicación que después haya disfunción eréctil. Puede ser que la persona que abusa en el consumo del alcohol también, como consecuencia de ello, llega a padecer más adelante disfunción eréctil. También cuando hay enfermedades de los vasos sanguíneos y no se atienden, pues, puede haber como consecuencia pues que más adelante se presente una disfunción eréctil. Bueno, son varias las situaciones. No necesariamente habrá que pues decir que la persona diabética pues es la más propensa o cercana a padecer problemas sexuales. No, también gente con presión alta con problemas renales que es, pues, tiene la adicción del alcohol o tienen padecimientos circulatorios. Pues, sí, tiene que ver bastante, ¿no? Bien, también puede producirse la disfunción eréctil por efectos secundarios de algunos medicamentos. Habrá que hacer una revisión de ellos, ¿no? Aunque también puede ser la disfunción eréctil por factores psicológicos, ¿no? Pues que la persona tenga problemas emocionales, sí, desequilibrios en sus emociones, en sus... en su psique, en su mente. Sí, no, 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 no es que esté loco, no, para nada. Se trata de gente que tiene sufrimiento interno emocional. También por el tabaquismo puede provocar disfunción eréctil. O bien cuando hay deficiencias hormonales, pues es muy lógico, ¿no? Que puede afectar el comportamiento sexual. Veamos otro asunto, ¿no? Otro problema de tipo sexual que se presenta en las personas, bueno, no exclusivamente diabéticas, pero estamos enfocando nuestro tema pues para despertar conciencias, ¿no? Para que pues la gente a veces descuida, ¿no? Su atención al control que debe tener sobre su... constante, al control constante que debe tener sobre su glucosa, que no se eleve, porque entonces empieza el daño. Puede haber eyaculación retrógrada que es un trastorno masculino en la cual parte de todo el semen fluye hacia la vejiga en vez de salir por la punta del pene durante la eyaculación. Es cuando se afectan ya los llamados esfínteres que están funcionando adecuadamente. Ya ven que el esfínter como una bárbula, ¿no? Abre y cierra. En este caso automáticamente un conducto en el cuerpo. Bueno, entonces en este caso eyaculación retrógrada el semen entra a la vejiga, se mezcla con la orina. Bueno, no hay problema porque sale del cuerpo. El problema es de que hay una situación incorrecta en cuanto a a la sexualidad, ¿no? Puede haber incluso problemas con la fertilidad en este caso. Para quien desea procrear va a tener dificultad. Y esto es por el análisis, bueno, por el control inadecuado del análisis de su glucosa que no está checando, ¿no? Que no se eleve. entonces pueden aparecer estos problemas sexuales como la eyaculación retrógrada. Pero claro, también puede suceder, ¿no? No solamente por padecer de diabetes. Algunas cirugías de próstata a veces desemboca en esta situación. Y también efectos secundarios de algunos fármacos también puede ser que altere la función sexual adecuada y correcta, ¿no? Platicamos también acerca de mujeres con diabetes también sufren de problemas sexuales. Poco se indaga, se investiga sobre los problemas sexuales en las mujeres con diabetes. Incluso la información es limitada. Algunos estudios revelan, ¿no? Que el 27% de las mujeres con diabetes, sobre todo tipo 1, sí presentan disfunción sexual. Bueno, en otros estudios se eleva hasta el 42% de mujeres con diabetes tipo 2 acerca de las que padecen disfunción sexual. El porcentaje estimativo. Sí, son estimativos, no hay necesidad de pensar que es exacto y preciso. Pero sí nos dan idea del panorama, ¿no? Los problemas sexuales en la mujer que pueden incluir por lubricación vaginal disminuida, eso produce sequedad vaginal. La relación sexual es dolorosa, es muy incómoda. El deseo sexual, pues, disminuye, ¿no? O está ausente. Definitivamente no hay deseo sexual. la respuesta sexual, pues, está muy disminuida también, o no se presenta. Incluso la respuesta sexual disminuida, ausente, incluye la incapacidad de alcanzar la excitación o mantenerla, una sensación reducida en el área genital. Ausencia total de sensibilidad o inhabilidad constante o esporádica, puede alcanzar el orgasmo. Entonces, vayamos al punto, ¿no? Creo que estamos viendo son los daños, ¿no? Las causas de los problemas sexuales en las mujeres con diabetes, pues, también incluyen daño de los nervios, disminución de flujo sanguíneo de los tejidos genitales, cambios hormonales. habrá que analizar las causas también, ampliar, ¿verdad? Que otras situaciones pueden estar ocasionando esta alteración, problemas sexuales en la mujer con diabetes. Bueno, pueden ser también, aparte de esto, medicamentos, ¿no? Un efecto secundario, el alcohol, tabaquismo, igual problemas psicológicos, ¿cuáles? ¿verdad? Hay que ser claros. Puede ser la ansiedad, puede ser la depresión, alejan el apetito sexual, por supuesto, incluso físicamente, pues, causan las alteraciones que acabo de mencionar. Puede haber infecciones ginecológicas, lo que está ocasionando la falta de deseo sexual. Hay otras enfermedades y afecciones. Puede ser la menopausia también, así que, lo que vamos a buscar en nuestras formulaciones, ¿verdad? Que nuestra elección de las plantas sea la correcta y la adecuada para acabar con este problema con antelación, ¿no? Siempre la medicina precoz es la medicina de los inteligentes, entonces, antes de que avance más, el recurso que se gaste es menos, el tiempo, las molestias, entonces, muy prudente que antes que se presenten, pues, al mismo tiempo estar atendiendo el control de la diabetes con hipoglucémicos adecuados, una regulación hormonal adecuada y, bueno, pues, que no haya afectación, daño en los nervios, en los conductos circulatorios y demás. Vamos al corte, regresamos. Bien, estamos platicando acerca, pues, problemas de la sexualidad cuando se cursa con diabetes, principalmente, ¿no? También pueden ser infecciones, ¿no? Cuando se presenta porque la persona que padece de diabetes, pues, definitivamente es más propensa. triste estadística, ¿no? Es más propensa a padecer infecciones, pues, son los genitales, los riñones. Entonces, cuando las bacterias, usualmente del sistema digestivo, alcanzan las vías urinarias, es cuando se presentan infecciones. Si las bacterias crecen en la uretra, a esta infección se le conoce como uretritis. ¿Sí? Las bacterias pueden subir por las vías urinarias y causar una infección de la vejiga. Cuando hay una infección en la vejiga, se llama cistitis. Una infección que no se está tratando, que no se está atendiendo, puede avanzar más adentro del cuerpo y puede causar pielonefritis. Es una infección de los riñones, ya, directamente, ¿no? algunas personas pues tienen ya infecciones crónicas, infecciones recurrentes en las vías urinarias. Tenemos que estar pendiente de los síntomas de las infecciones que ocurren en las vías urinarias. Pues citemos algunas para estar al pendiente, ¿no? Hay una necesidad intensa de orinar cuando se tiene infección. Todo esto que voy a narrar es cuando se tiene ya una infección. Entonces hay necesidad intensa de orinar. Hay dolor o ardor en la vejiga o también en la uretra según donde está la infección. Eso es cuando uno está orinando, ¿no? Se siente ese ardor, ese dolor intenso, ¿no? Ahora, a la vista nuestra orina va a ser turbia o aunque también puede ser rojiza. En las mujeres hay presión sobre el hueso púbico. Ahí está la molestia, ¿no? Presión. En los hombres, no. Una sensación de llenura en el recto que es lo que se percibe. Si la infección pues ya está anidada. En los riñones una persona puede presentar náuseas, sí, dolor de espalda muy común, ¿no? O dolor de costado que así también se le llama. Puede haber fiebre. Ahora, la micción frecuente, la micción frecuente es ir continuamente al baño a orinar. Puede ser una señal de glucosa alta en la sangre. Eso es cuando uno no se ha ido a hacer el análisis, no se ha practicado el análisis. Es mejor, ¿no? Cuando la persona está miccionando frecuentemente pues que tome la lectura de su glucosa. Es importante entonces prevenir infecciones más graves para tener un tratamiento muy oportuno. Hay que erradicar la infección de las vías urinarias. Hay que tomar nuestras plantas para refrescar y pues quitar todo germen, ¿no? Porque de lo contrario puede presentarse más adelante, ojalá y no, por supuesto. Problema renal relacionado con la insuficiencia de los riñones que no quieran trabajar ya de manera eficiente, de manera correcta, sino que con una función muy disminuida porque pues ya se afectaron los riñones. Hay que fortalecer, hay que tonificar los riñones. Si se sabe que hay mucha tendencia en las personas diabéticas de sufrir daño renal, pues habrá que fortalecerlos, habrá que tonificarlos antes de que se disminuyan, antes que se debiliten, antes que se infecten, claro, porque la infección ya cuando va en curso puede desactivar a la persona que padece de diabetes debido a la elevación de la glucosa, que es golosina, una para los gérmenes, la glucosa. Les da energía, o sea, los hace más fuertes a los gérmenes la glucosa. Y a la persona diabética, ¿no? Pero a los gérmenes sí los hace más activos. Tenemos entonces que evitar que se eleve la glucosa y sobre todo que los gérmenes sean mantenidos a raya, ¿no? Alejados. que no se vayan a propagar, que se le llama infección, ¿no? Cuando los gérmenes aumentan bastante, pues ya se produce la infección, manteniéndolos a niveles bajos, pues se logra con las plantas. Tenemos plantas que son antisépticas, antibacteriales, que es el caso más común aquí, las bacterias, y pues de esta manera utilizar plantas muy efectivas. Está con nosotros Jorge Iván que nos platica con qué plantas podemos atender este tipo de problemas que se vienen presentando en las personas diabéticas principalmente. Adelante, te escuchamos, bienvenido. Gracias maestro. Efectivamente en medicina tradicional existe una planta que se conoce popularmente con el nombre de abrojo amarillo, cuyo nombre binomial corresponde a tribulus terrestris. Se trata de una planta con mucho poder, es una planta que tiene múltiples propiedades y que por supuesto pues cumple con todos y cada uno de los requisitos que son necesarios para atender la pérdida de potencia sexual cuando ésta se encuentra relacionada con diversos factores como los que usted menciona y que bueno pues tienen que ver con los niveles elevados de glucosa en sangre, con procesos infecciosos o inclusive con trastornos que llegan a manifestarse en el sistema nervioso el abrojo amarillo bueno pues es una planta que se reconoce como un excelente tonificante y estimulante a nivel sexual aunque también bueno pues tiene una injerencia muy importante a nivel físico y a nivel mental en el aspecto sexual el abrojo amarillo bueno pues se encarga de estimular una correcta producción y secreción de hormonas sexuales masculinas como es el caso de la testosterona entonces cuando la testosterona se produce en cantidades adecuadas y se secreta al torrente sanguíneo pues los procesos de erección se facilitan inclusive esos procesos de erección llegan a prolongarse el hombre llega a adquirir muchísima vitalidad sexual en este caso bueno pues vamos a notar que se mejora mucho las condiciones de las relaciones sexuales tanto en los hombres como en las mujeres particularmente porque el hombre bueno pues gracias a esta hormona sexual comienza a recuperar esa potencia en el caso de las mujeres como usted bien lo mencionaba cuando también cursan por un proceso asociado a la diabetes pues hay una disminución en el deseo sexual en este caso bueno pues también el abrojo amarillo tiene la capacidad de permitir que la mujer recupere ese deseo sexual es decir tiene la capacidad de aumentar la libido en el caso de las mujeres esto bueno pues es muy importante mencionar que la conducta o la actividad de esta planta no sólo se va a manifestar en el campo de los aparatos reproductores tanto masculinos como femeninos sino que también tiene una participación muy interesante a nivel metabólico porque porque es una planta que se reconoce con una acción antidiabética esta planta tiene la capacidad de absorber el exceso de glucosa que llega a acumularse en la sangre y que produce este tipo de desequilibrios pero también bueno pues en el caso de la diabetes tipo 2 el abrojo amarillo tiene la capacidad de mejorar la resistencia a la insulina es decir genera una mayor sensibilidad a esta hormona que es necesaria para reducir los niveles de glucosa en sangre por ello es muy importante en el tratamiento de debilidad sexual asociada a la presencia de diabetes también hay que mencionar que cuando se trata de una afección que está relacionada con procesos infecciosos pues el abrojo amarillo es una planta muy importante que nos ayuda a fortalecer las funciones inmunitarias esta planta bueno pues tiene la característica de ayudarnos a combatir infecciones y por supuesto de fortalecer el sistema inmunitario hay que mencionar que cuando son infecciones que se encuentran asociadas a vías urinarias pues el abrojo amarillo actúa como un diurético y actúa como un antiséptico por ello bueno pues es muy común que esta planta también sea utilizada para prevenir y para atender procesos infecciosos a nivel urinario otro dato muy importante es que el abrojo amarillo es reconocido como un cardioprotector lo que significa que nos ayuda a mejorar considerablemente las funciones cardiovasculares particularmente cuando nos enfrentamos a enfermedades que están asociadas a una mala circulación a una presión arterial muy elevada o inclusive a la presencia de niveles de colesterol muy alto en este caso pues la planta es excelente para atender este tipo de patologías y mejorar las funciones cardiovasculares hay que mencionar que también es una planta a la cual se le reconoce un efecto antiflogístico es ideal para disminuir la inflamación sistémica que llega a producirse por ejemplo en los nervios se utiliza con mucho éxito también para atender el nervio siático para atender los dolores de espalda inclusive en los hombres la podemos utilizar con muchísimo éxito para atender la prostatitis o lo que se conoce como inflamación de la próstata otro dato muy importante es lo que mencionábamos al inicio que no solo es un tonificante o estimulante a nivel sexual sino que también favorece el correcto funcionamiento del aparato nervioso del sistema nervioso y también de los estados físicos lo podemos utilizar con mucho éxito para mejorar las funciones intelectuales para fortalecer la memoria para combatir el cansancio el estrés inclusive resulta ser un excelente estimulante cuando es necesario combatir la pasividad la apatía e inclusive aquella fatiga que llega a presentarse de manera constante entonces maestro vemos que el abrojo amarillo tiene usos muy interesantes y que es una planta muy adecuada para combatir la debilidad sexual cuando se encuentra la presencia de diabetes bien vamos al corte regresamos bien continuamos estamos platicando exactamente de cómo atender esa situación esa preocupación de que anda fallando la sexualidad y bueno aparte se padece de la diabetes entonces habrá que atender la regulación de la glucosa en sangre a veces también hay que atender la hipertensión y aparte hay que evitar que se presenten nuestras tonos sexuales inherentes o con más propensión en el caso de las personas con diabetes bueno podemos utilizar nuestros recursos nuestras plantas ya vimos que hay plantas que son muy efectivas y que contienen en sus células vegetales pues contienen los activos que se van a requerir para tener un excelente tratamiento un buen compuesto de plantas estamos ya aquí atentos vamos a iniciar pues vamos a tener el gusto de poder elaborarle su fórmula bueno le comunicamos que este programa se repite por internet a las 9 de la noche entonces la página te gusta anotarla www.radiolavozdelangeldetusalud.mx www.radiolavozdelangeldetusalud.mx ahí se repite el programa a las 9 de la noche por si no tiene tiempo en la mañana pues puede escucharnos con la repetición a esa hora bueno si usted nos ahorita una fórmula con gusto se la elaboramos pero para que le llegue rápido la respuesta o sea la fórmula ya elaborada nos favorece bastante que usted nos proporcione un correo electrónico pues a donde envíala una vez que ya está elaborada y lo hacemos con gusto así que si nos puede dar un correo electrónico a donde enviarla pues esto agiliza todo bien por otro lado la fórmula que elaboramos en el transcurso del programa fórmula que hago yo esa la colocamos directamente en otra página no es la misma en otra página para que ahí usted la tenga disponible cuando desee pueda usted tener la fórmula ahí a la mano verdad en cualquier momento cualquier hora en la página que le voy a dar ahora es www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx ahí puede encontrar las fórmulas que vamos nosotros elaborando en el transcurso de cada programa ahí se van colocando bueno también puede comunicarse a través de twitter arroba la voz guión bajo del ángel o puede comunicarse a través de facebook con el ángel de tu salud méxico ahí podemos establecer una comunicación más cercana a través de las redes sociales bien voy a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores línea de ayuda herbolaria este es para que usted si quiere no puede salir de casa no se preocupe puede por teléfono pedir su fórmula sin compromiso puede pedir que le manden su fórmula directamente hasta las puertas de su hogar sin costo de envío el envío es gratuito directamente hasta su casa o pues le pueden hacer fórmulas en la línea de ayuda herbolaria le doy el número telefónico para que lo marque 55 57 64 59 50 55 57 64 59 50 tienden en Catepec de reciente apertura en avenida vía morelos número 46 en san cristóbal de Catepec frente al laboratorio salud digna y estación del mexibus estación san cristóbal en Catepec de morelos estado de méxico anota el teléfono pide informes o pida cita para asesoría herbolaria al 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 la atención es de lunes a sábado de 9 30 de la mañana a 6 30 de la tarde en Texcoco tiene autorizada Nicolás Bravo 214 subiendo primer piso colonia centro entre Pedro de Gante y Leandro Valle a una cuadra de la catedral en Texcoco estado de México está frente a Coppel anota el número telefónico 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 ahora en la ciudad en la ciudad de México en el centro histórico calle 5 de febrero número 48 casi esquina con mesones a una cuadra de la farmacia París el teléfono anotamos 55 51 62 51 21 55 51 62 51 21 metro cercano Pino Suárez ahora en la merced en Circunvalación la de la dirección avenida Anillo de Circunvalación número 420 local 4 entre General Anaya y Zavala a una cuadra del mercado de los dulces anota el teléfono 55 54 91 16 81 55 54 91 16 81 en Huipurco Ciudad de México en Huipurco le doy la dirección Calzada de Tlampa número 4450 local de Colena San Lorenzo Huipurco en frente de un Bipsi a cuadra y media de la estación de la estación del tren Ingero estación Huipurco ahí la atención es de lunes a sábado anota el teléfono por favor 55 55 73 74 90 55 55 73 74 90 Ahora tienen tienen el paradero del metro metro zapata Ciudad de México tienen el paradero del metro zapata Ciudad de México la dirección avenida universidad número 790 sótano 1 local 13 paradero del metro zapata Corea Santa Cruz a Toyac teléfono 55 56 04 60 60 95 55 56 04 60 95 Bien vamos a corte y regresamos con la fórmula Bien continuamos vamos a elaborar nuestra fórmula para trastornos sexuales en personas con diabetes sobre todo pues estamos particularizando nuestro tema en trastornos sexuales en mujeres con diabetes bueno veamos los signos y síntomas para identificar cuando está presente este tipo de trastorno hay lubricación vaginal disminuida que produce sequedad vaginal la relación sexual es dolorosa es incómoda el deseo sexual entonces muy disminuido o incluso ausente hay incapacidad de alcanzar la excitación o mantenerla una sensación muy reducida en el área genital a veces ausencia total de sensibilidad o inhabilidad constante o esporádica de alcanzar el orgasmo no se consigue disminución de elasticidad vaginal también bien entonces vamos a elaborar una fórmula para este propósito y claro también atender al mismo tiempo la hipertensión regulando la presión que no se presente la elevación de la hipertensión que llamamos así mismo pues ir controlando también la diabetes o sea que las plantas también sean hipoglucémicas para tener un tratamiento que abarque de buena manera con certeza el problema que está presentando entonces vamos a elaborar nuestra formulación lleva lo siguiente abrojo amarillo sabal salsaparrilla negra arándano rojo cachanes pimienta de bejuco nuevamente abrojo amarillo sabal salsaparrilla negra arándano rojo cachanes pimienta de bejuco mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor pues se puede tomar como agua de uso cuando la problemática ya está cronificada avanzada o bien se puede tomar después de cada alimento si hay que trabajar y hacer actividades después de cada alimento ahora vamos a elaborar la formulación con suplementos utilizamos lo siguiente en suplementos raíz de indio semilla de uva estandarizada chía y soflavonas de soya nuevamente raíz de indio semilla de uva estandarizada chía y soflavonas de soya bueno de estas capsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento una de cada una y se toman antes de cada alimento ahora el elixir que estamos incluyendo ¿no? generalmente para fortalecer el sistema inmune y también para tonificar el área génito urinaria es el elixir que la clave es 4031 4031 y lleva melipona y guarnapo macho melipona que es la miel ¿no? miel melipona es la base y lleva esta planta de guarnapo macho si aunque tenga una utilidad en la sexual femenina pues así se llama la planta guarnapo bueno se toma como es en cucharadas una cucharada sopera a levantarse y una cucharada sopera antes de acostarse diariamente ahí está el tratamiento ya completo ahora pasemos a otra cosa vamos a dar asesoría herbularia a las personas pues que nos llaman via telefónica bien entonces iniciamos buenos días ¿con quién hablo? bueno ¿sí? ¿con quién hablo? ay mire me presento soy la señora juana rodríguez adelante te escucho juana mire es que hablé porque estamos tratando a mi es mi sobrino sí claro tiene unas llagas muy una llaga demasiado grande profunda y lo escuchamos en la radio este entonces escuchamos que usted dio algo de la consuelva consuelva sí sí di algo de la otra vez para llagas pero de qué son las llagas que le aparecieron a tu sobrino ¿de qué origen? ah mire es que él está paralítico o sea le dieron un plazo en la columna sí y por eso mismo es que le salieron esas llagas bueno le comento se enciende en calentura son unas calenturas de más de 50 este son unos dolores que todo el tiempo se está quejando gritando sí entonces este nada más le hemos puesto la consuelva así hervida como lo dijo la señorita tienen en el local sí y pues este no la verdad no vemos gran sí mira lo que pasa es cuando ya hay fiebre hay que atender en una formulación que puede ir controlando la infección porque la consuelva pues sí va haciendo que vaya cerrando pero lo que tenemos que hacer ahorita es atender la infección porque ya hay fiebre el tratamiento tiene que ser un poco diferente pero ahorita te lo hago no te preocupes bueno entonces las llagas son grandes entonces ya hay fiebre ¿qué más se presenta? ¿qué otra cosa? nada más lo que le digo que ya se le abrió más ahora que le estuvimos poniendo mire no sé sería error o no sé qué sería pero pues uno se pone en manos de los médicos y este el médico dijo que era cuestión de cerrarle entonces puso a cerrarle la la llaga no oiga como que fue Dios sí es que es que no se puede cerrar por fuera tiene que ir cerrando desde el interior para que vaya cerrando a la segura si lo cierran por fuera pues queda por dentro pues se forma pus y se vuelve a reventar lo tenemos que ir cerrando se reventó botó como si fuera un pedazo de carne sí qué tristeza pero vamos a utilizar ahora un procedimiento en el cual de dentro hacia afuera vamos a ir cerrando va a ser un un cocimiento que te va a dar la fórmula para que laves y se vaya cerrando verdad y desinfecte de una vez y vamos a utilizarlo por fuera lavando con el té el interior lo tiene que estar tomando se hacen dos preparados uno para uso interno para que lo tome y otro para lavar bueno entonces te voy a hacer la fórmula de una vez vamos anotando lo que vamos a ocupar vamos a utilizar fenogreco utilizar también cinco llagas utilizamos tea musgo utilizamos azafrán raíz vamos bien vamos a utilizar jarilla amarilla licopodio natural ya tenemos la fórmula bueno de licopodio compras doble uno se lo agregas al compuesto de plantas el otro se espolvorea así como con un salero una vez que está lavada la herida la llaga ya está bien lavadita esa la espolvoreamos este licopodio pues ese compras doble y apartas uno y el otro lo agregas en la revoltura de plantas que te voy a indicar cuáles son que son las que ya te mencioné que es el fenogreco que es cinco llagas tea musgo es azafrán y también jarilla amarilla pero también lleva licopodio que te menciono que ese compras dos sobres uno lo agregas a la fórmula a ver si no soy muy repetitivo y el otro lo espolvoreas lo metes en un salerito nuevo y lo espolvoreas ya que esté lavado todo toda la herida toda la llaga o las que sean para que vaya cerrando bueno entonces ese es lo que se refiere al té ahora vamos a hacer pues los suplementos vamos a elaborar la fórmula vamos anotando entonces que vamos a ocupar para el tratamiento de de suplementos vamos a ver utilizamos lo siguiente vamos anotando alga afa si se llama alga afa espirulina acerola con vitamina c luteína menciona de nuevo alga afa espirulina acerola con vitamina c luteína una de cada una se toman estas cápsulas antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien pues ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía Iván Rodríguez muchas gracias por tu participación gracias por la invitación bien me pido con una frase de Amelia Barr es siempre lo sencillo lo que genera lo maravilloso hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud 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 escúchenos de lunes a viernes por esta estación y en el ángel de tu salud el ángel de tu salud el ángel de tu salud Gracias.